Hola, soy Echela Cosedora y para hoy haremos este lindo diseño de arco iris inspirados en el mes del orgullo LGTBI. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Los colores que necesitamos para este diseño son blanco, rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Son seis colores, los colores del arco iris, y vamos a necesitar el blanco para que estos tonos resalten mucho más. Mis uñas están súper cortas, pero ustedes, bueno, si las tienen más largas, pues también lo pueden hacer. Puedo usar las plantillas de decoración de Echela Cosedora y la pongo en toda la mitad de mi uña. Si les llega a pasar esto porque lo que quiero es un espacio negativo, simplemente limpian y no pasa nada. Como les estoy mostrando, estoy usando la misma guía para todas las uñas de este diseño. Son reutilizables, así que no las uses y las deseches de una, sino que la puedes guardar incluso, o la puedes usar así de esta manera si vas a hacer diseño en todas las uñas. Aplico, levantan inmediatamente para que el esmalte no se vuelva chicludo y el diseño como que en los bordes se vuelva un poco feo. Aplican, levantan y hacen limpieza. Listo, aquí está ya mi base para iniciar el francés de arco iris. Con un pincel de detalle vamos a iniciar con el rojo, con líneas muy delgaditas. Obviamente aquí me tienen que caber seis líneas, entonces, pues bueno, si ustedes lo quieren en toda la uña, tal vez la línea es un poco más larga, pero aquí como es tan pequeño el espacio, simplemente hacemos líneas muy delgaditas con el pincel. Ya hice el rojo, el naranja, amarillo, verde, estoy haciendo el azul y finalizo con el violeta. Y aquí está ya mi diseño de francés de arco iris, me parece súper lindo. Sí, obviamente no estás dentro de esta celebración del EGTBI, y también es un diseño que puedas lucir un día común y corriente, también estos días de verano. Aquí está el diseño en todas mis uñas, sin embargo, si tú no quieres el diseño en todas las uñas, te propongo este, aplicar un nude, brillo y listo, solamente tienes el arco iris en dos de las uñas o en una, como quieras. Espero te haya gustado muchísimo este diseño, sígueme en YouTube, Facebook, Instagram y recuerda también ver el video anterior. Les mando besos y abrazos al por mayor, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!